Vamos a averiguar si los dulces de arcoiris producen caries Unicornio Parece caca de unicornio También trae frijoles Deli Dulce gigante de arcoiris Si es gigantorne No me gustó Chocolate de arcoiris A ver, a ver Esto no es un arcoiris, me estafaron Tengo rabia pero está delicioso Unicorn roll Wow ¿Quieres? Compra Y paleta de arcoiris Mis dientes Ah, bromi mi Mis dientes antes Cepillo Crema Dientes Después No tengo caries Suscríbete si tú tampoco